hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo poner el supresor o cómo activar el supresor en los celulares realme así es que vamos rápido con el tutorial lo que tenemos que hacer es irnos a configuración ya sea en el celular realme que está en este botoncito de aquí que es configuración nos vamos a ella pero si tú no lo encuentras más fácil desplegas la barra superior hacia abajo una vez dos veces y aquí te sale configuración bien bueno ya que nos metimos a configuración nos vamos a desplegar hasta la parte de abajo y nos vamos a meter a la opción de accesibilidad nos metemos accesibilidad y ahora vamos a bajar la pantalla aquí donde dice pantalla vamos a buscar la opción que dice puntero del mouse grande lo vamos a activar después bajamos a donde dice control de interacciones aquí es importante lo que vamos a hacer accesibilidad con interruptores nos metemos ahí y nos vamos a meter a la primera opción que dice accesibilidad con interruptores nos va a pedir permiso desea permitir que accesibilidad con interruptores tenga el control total del dispositivo le podemos permitir y automáticamente no tienes que hacer nada nos va a mandar a empezarlo a configurar lo dejamos en interruptor usb le ponemos en siguiente dispositivo usb conectado siguiente lo vamos a poner en un botón siguiente búsqueda lineal siguiente le ponemos siguiente sin asignar aceptar y aquí nos va a decir demora de la demora que permite si es rápida yo les recomiendo que le pongan en rápida y si la quieren todavía más rápida le pueden poner 0.00 un segundo le ponemos a aceptar siguiente siguiente finalizar ya se completó ok ya está la primera este la primera opción ahí mismo nos vamos a ir a configuración y van a checar si que lo tengan exactamente igual como yo lo tengo si ustedes lo tienen algo diferente lo cambian miren aquí se los estoy pasando despacio para que ustedes vean selección automática ignorar la pulsación repetidas en 0 soltar para realizar acción este lo tildamos y nos salimos nos vamos para atrás nuevamente para atrás y ahora si estamos nuevamente en accesibilidad ok miren quiero que vean ustedes que estamos a ver nos salimos una para que ustedes vean nos metemos otra vez a accesibilidad es configuración accesibilidad y estamos en la parte de aquí abajo donde dice control de interacción ya hicimos la primera parte ahora viene lo más importante que supuestamente este es el supresor en algunos sale como si fuera una línea es este que dice clic automático tiempo de permanencia en algunos sale como si fuera una línea si en tu caso sale una línea o sea te metes y sale una línea lo que tienes que hacer es hacerlo hasta el lado derecho al máximo al máximo al máximo es de 1000 mil milisegundos algo así lo pones en 1000 y lo regresas uno que diga 900 en este caso ya sale un poco más moderno no sale desactivado corto medio largo lo que nos interesa es hacerlo corto entonces nosotros lo vamos a seleccionar como corto si tú sientes que todavía es mucho lo vamos a poner en personalizado y miren ya no sale la opción de la barra que estábamos buscando solamente que en algunos celulares anteriores sale la barra directamente y aquí no sale ya personalizado como corto yo te recomiendo que lo pongas corto y si no lo personaliza si lo pones al máximo y le regresas uno quedaría de punto punto 9 segundos ok eso pero si no ya tú lo personaliza si lo dejas en corto lo vamos a dejar ahí en punto 9 segundos y ese es el supresor correctamente pero les voy a dar otra extra que siempre les doy en los videos de este de supresores nos vamos a ir para atrás nuevamente para atrás y vamos a buscar ok nos salimos completamente para que tú veas cómo se hace el proceso es configuración bajamos hasta donde dice sistema perdón accesibilidad ya lo pasamos ahora nos vamos a sistema idiomas y entradas donde dice la primera opción dice keyboard podemos idiomas y entradas y lo vamos a bajar todo hasta donde dice velocidad del puntero nuevamente les repito este les va a salir a la mitad muchos te dicen que este velocidad de puntero es para el mouse de hecho casi todo lo que estamos haciendo es para accesibilidad es para tratar de mejorar un poquito pues que no se te vayan los tiros de la cabeza si no se mantengan en la cabeza no sé si funciona ya tú dirás en la cajita de descripción déjame en la cajita de descripción si funciona este como te dicen que es para el mouse de todos modos yo siento una diferencia súbeselo todo al máximo y le ponemos a aceptar ese es el bonus extra que te traía y eso sería todo para el supresor ahora nada más tantito nos metemos accesibilidad bajamos 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 a donde dice para que tú revises que esto tiene que decir tiempo de repuesta táctil tiene que estar en corto ok y parece ser que ya es todo ahora tú puedes activar accesibilidad que te salga aquí abajo por si tú quieres a este esto es para el supresor pero hay un botón de accesibilidad para que tú tengas todo disponible al en la mano en el botón aquí abajo y se activa de esta manera menú de accesibilidad y le vamos a poner que se lo traigo en otro vídeo pero también te lo incluyo aquí combinación de tecla le ponemos a aceptar permitir y como tú puedes ver ya te sale aquí el botón de accesibilidad y aquí te sale todas las opciones que tienes de accesibilidad para ir a ajustes subir bajar volumen apps recientes captura de pantalla bueno ese es por si tú lo quieres a tener activado bueno pues eso me parece que es todo sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye